El banquero de la crisis climática. Con ese apelativo se ha referido el director de la ONG Minedefensi, Donald Pols, a ING, el mayor grupo bancario de los Países Bajos. Pols lo hacía en la presentación de la demanda que su organización, el nodo de Amigos de la Tierra en los Países Bajos, ha presentado contra el gigante bancario. Lo acusan de no cumplir con el llamado deber de diligencia, una figura de la ley neerlandesa por la que se exige a las empresas no crear peligros que puedan provocar daños evitables. ¿Y por qué la demanda? Por la inmensa factura climática de ING y sus inversiones. Los demandantes estiman la huella climática de ING en al menos 61 megatoneladas de CO2. Por bajar ese dato a tierra es una cifra similar al total de las emisiones de un país como Suecia. ING tiene además motivos para temblar. Minedefensi ya ganó en 2021 un juicio climático con un argumento similar. Fue nada menos que contra la petrolera Shell y el veredito fue tan obvio como 92. Un juzgado de la Haya dictó que Shell es culpable de crear la crisis climática y obligó a la petrolera a reducir sus emisiones en un 45% para el año 2030. Con esta jurisprudencia sobre la mesa, ahora Minedefensi exige a ING que reduzca sus emisiones a la mitad en 6 años. Y esto incluye las emisiones de las empresas que el banco financia. También que corte con las industrias o compañías de combustibles fósiles que no tengan planes claros de descarbonización. ¿Y cuál es el principal argumento de la ONG? La ciencia, que lo ha dejado medidamente claro. No hay futuro para el petróleo y el gas en un mundo que quiera mantenerse a una temperatura similar a la actual. Crucemos los dedos.